aviso importante del canal de galmín aviso importante este aviso importante es para decirnos es para decir una cosa este aviso es de que el episodio de flexer va a ser grabado normalmente voy a subir el episodio de flexer además para la primera la primera parte del episodio la había grabado hace unos días es que ya porque un suscriptor se ofreció a ayudarme ya porque el episodio era de la carrera y ya tenía que ayudarlo así que así que muchas gracias a este suscriptor que me ayudó a su a él a poderlo gracias ayudante a un antemiembro tu legado se se ha recordado hasta el fin de los tiempos el suscriptor porque si no fuera por él el vídeo se había detrás podía ser retrasado el episodio así así que el suscriptor tu legado se mantendrá por todos los tiempos y bueno sin nada más que decir así que gracias así que volvemos a la programación normal de siempre